Parece que esta zona pertenece a Santa María Jacatepec, ahí está, es Nuevo Málsaga, Santa María Jacatepec. Entonces estamos hablando de que este camino tiene poblados de Tuxtepec, que es Reforma, Chiltepec, que es Pueblo Viejo, este Nuevo Málsaga, Jacatepec, y vamos a Yosintepec. Creo inclusive, no sé si esté bien que lo diga, pero veníamos platicando aquí de que sería inclusive factible una reestructuración de las comunidades, de los municipios inclusive de Oaxaca. Se dividieron hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero si hay mucho, creo que hasta desorden en el orden territorial, valga la redundancia, de las comunidades. Eso complica la repartición de recursos. Creo que antes lo usaban hasta de una manera malsana, pero ahora que tenemos que optimizar las cosas, ya hubo una reestructuración ahí en los distritos electorales, por algo fue. Bueno, estoy aventurándome demasiado, pero vamos, alguien experto pudiera saber, porque, sí, cuántos municipios no son en Oaxaca, son más de 500, de los 2.000 licachos, 2.600 que son en el país, 500 son de Oaxaca, y muchos municipios no tienen arriba de, hay un municipio de 80 habitantes, no puede ser, hay municipios de mil, hay muchísimo municipio en Oaxaca, ojo, eh, ojo, ahí voy a compartir el escrito, mucho municipio en Oaxaca de mil habitantes, de 2.000, de 3.000, y estamos hablando que Lomalta tiene 3.000 gentes, San Bartolo que tiene más de 10.000 parece, entonces, este, algo, algo anda por ahí mal, se necesita trabajo de escritorio y buena voluntad sobre todo, pero que participemos todos, por el bien de todos, no para bien de algunos, por el bien de todos. Vamos a seguir, desafortunadamente no podemos, bueno, vamos en la carretera, no podemos ver el río, alguien lo sabrá, hay un río aquí a margen izquierdo, como a 20 metros, hagan en cuenta con el Papaloapan de Tostepec, en esta comunidad que se llama José Mano Marqués, hasta ahorita, fíjense, Mano Marqués, me acuerdo que decían de Mano Marqués, y a mano izquierda hay un río, entonces vamos a seguir, sabemos de que nos exponemos a muchas críticas, amigo, con este tipo de comentarios y de pláticas, usando las redes sociales, en este proyecto se llama Revista Inteligere, pero les recuerdo que todos estos comentarios son sin script, sin dirección, sin edición, sin estudio a veces, de algún tema en especial, vemos ahí a la gente que anda vendiendo naranjas, es este, por conocimiento de lo poquito que sabemos de lo que hemos vivido en la zona, o sea, no traemos datos duros o algún escrito que diga, bueno, tantos municipios, tantos, tienen tantos habitantes, ha sido base de leer un poquito, y pues estoy seguro de esos datos y estoy seguro.